Por hacerse agradecer a esta formada que se está coordinando el Secretario de Educación del Municipio. Muchas gracias a las autoridades nacionales, a los diputados nacionales, a los diputados provinciales y demás autoridades de la provincia. Esto para nosotros era importante, hace rato lo veníamos hablando con Daniel, el tema de seguir incentivando el crecimiento de partes industriales y colaborando en el desarrollo y el agregado valor de la producción local. Pero también veíamos que había muchos municipios en la área de producción que estaban con el mismo trabajo y así fue que emprendieron Daniel y el resto del Secretario de Producción un trabajo matrimonado y coordinado para seguir políticas comunes a cada uno de ellos. Y nos parece que el desarrollo de los parques industriales, como decía anteriormente, con el agregado valor y la incorporación de fuentes de trabajo cada una de nuestras localidades, es un motor fundamental para el desarrollo de la misma. Y en este espacio, me parece que donde todos ponemos nuestro granito de arena, nuestro transporte y experiencias que tenemos acá en nuestros parques industriales, la única manera es hacerlo a través de una forma de trabajo. Así que, sin ampliarme mucho y sin hacer tanto en extenso, le doy las gracias y le doy la bienvenida a Viale y que esto sea profífero y que nos sirva a todos y cada uno de los parques industriales de la provincia porque es la única manera en que nuestra provincia se destaque a nivel nacional y cada uno de nuestros pueblos. Muchas gracias.